No puedo negar que quiero gritar Que ya no soporto estar sin su amor Buscando aliviar, tomando en el bar Buscando un consuelo para mi dolor Me voy a embriagar para soportar Discúlpame Barma si me oyes gritar La quiero arrabiar, no lo puedo negar Discúlpame Barma si me ves llorar Discúlpame Barma Cuatro copas y nada más No puedo negar que quiero gritar Que ya no soporto estar sin su amor Buscando aliviar, tomando en el bar Buscando un consuelo para mi dolor Me voy a embriagar para soportar Discúlpame Barma si me oyes gritar La quiero arrabiar, no lo puedo negar Discúlpame Barma si me ves llorar Discúlpame Barma Disculpame Barma Discúlpame Barma